Amor, doy gracias a Dios todos los días porque Dios te puso en mi camino. No sé con qué propósito, porque nos regaló el amor y nos alejó en la distancia. Mi corazón sufre y llora todos los días por no tenerte cerca, por no poder besarte, acariciarte, no poder expresar con abrazos y besos todo este inmenso amor que guardo en mi corazón. Esperando con ansias el día en que nuestras almas se junten, fundiéndose en un solo corazón. Te amo tanto mi amor, que mientras más lo digo, más lo siento, más lo creo. Y no es justo sentir todo este amor, no poderlo entregar a la persona que quiero. Que esté conmigo, a mi lado. Hoy lloro desconsoladamente por todo este amor que me ahoga las penas. Dentro de mi corazón, amor, nunca olvides, no permitas que el tiempo apague la llama de nuestro amor que siente mi corazón por ti. No deje que el frío y la soledad me olviden, porque aún llevo este amor contigo. En cada paso, en cada paso, en cada suspiro, en cada abrazo, en cada despertar, en cada atardecer y en anochecer, cuando la luna sale buscando su hermoso lucero. Miro al cielo y ahí estás tú, siempre guiándome los pasos, recordándome cuánto te quiero. Te amo mi amor, besos apasionados, para ti te quiero mucho mi vida. Eres todo, no lo olvides. Yo siento que este amor va creciendo más y más, y no importa que la distancia esté con nosotros, que esté por medio. No, eso no es nada comparado con el amor que nosotros tenemos, porque juntos, juntos venceremos esta distancia y pronto estaremos juntos, amándonos, besándonos como Dios los manda. Te amo mi amor, te amo. No lo olvides, eres mi vida. No lo olvides, eres mi vida.